A ver, ¿dónde podemos aparecer? Está Kamenka, Wes Balota, Chernogorsky, Electro Zabutsky, Kamishobo, Solneshi, Pericino y Svetlodz. ¡Nombres feos! Chernobyl, vamos a decirle Chernobyl. ¿Dumbo? ¿Tu Bobo? ¡La Pusta! ¡Vámonos a la Pusta! Pericino se ve interesante, así que... Y aparte es el que puedo pronunciar mejor. Así que vámonos a Bericino. ¿Qué hacer? Aparecimos en Bericino. Aquí está nuestro personaje, Perruero. ¿Mapas? ¿Estamos...? ¿Qué, qué, qué, qué? No, no. Estamos en esta parte. Vamos a llegar a un bar. Para allá. Acá. Inventario que tengo, tengo todo esto. Ok. Vamos a arrastrar el arma al 1 y el hacha al 2. Perfectísimo. Vamos a ver qué encontramos. Voy a sacar el rifle. Por si acaso, no sé, llega otra persona. En teoría, por lo que estuve leyendo, no nos podemos matar fuera de las zonas del círculo rojo. ¿Ok? Pericino no está en un círculo rojo. Así que, en teoría, no podría matar. No podrían matarme. No lo sé. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, vamos a lutear un poco. El personaje necesita equipamiento. Vamos por aquí. Aquí no hay nada. Vamos a abrir por aquí. Arma, sí. ¿Vimos? Atención. De la carabina. Para plantar. Sí, reparación de ruedas. Para nuestro vehículo. Bien, aquí no hay nada. ¡Ey! Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, acabo de llegar aquí al pueblo, a la aldea, a la ciudad, no sé qué sea. Acabo de aparecer allí. Me dejó un bote. Ok. ¿Es la primera vez que aparece en este servidor? Había aparecido otra vez, pero me creé... Este personaje, porque el otro era al azar. Este me lo personalicé. Ok, muy bien. Bueno, yo soy el administrador. El administrador, cualquier cosita que podamos servirle, nos deja saber. Ah, muchas gracias. Una pregunta, ayuda, que necesite o algo. Sí, una pregunta. Estaba leyendo y que en las zonas rojas, bueno, en el mapa aparecen unos círculos rojos. ¿Solo en esos se puede matar a las personas? Correcto, sí. Esas son las áreas asignadas para PVP. Ok, entonces aquí en Verecino, ya que no hay círculo rojo, no nos podemos atacar. Sí, no, aquí no corre peligro, no se preocupe. Obviamente siempre va a haber uno que otro que quiere intentar, pero cualquier cosa nos deja saber. Y le respondemos y brigamos con la situación. Ok, perfecto. Sí, es lo que quería saber. Sí, sí, no, es un friendly server con oportunidad de PVP, pero hay áreas asignadas para eso. Hay muchas recompensas para la cacería, para la pesquería. Puede construir donde sea, siempre y cuando no sea en el área PVP. Puede construir donde guste, cuán grande guste. No hay limitación. Sí, entonces digamos que es como un roleplay, entre comillas, ya que tiene que estar el diálogo primero. Correcto, con una excepción, es que no es muy hardcore el roleplay, pero sí el roleplay, basado en el roleplay. También cada persona cuando inicia empieza con 50 mil rubles, lo cual lo puede obtener en el mercado. Hay tres, pero el black market es para más contrabando y es más peligroso. Ah, que ya lo acabo de ver el black market. Pero los traders son safe zone. Ajá, sí, los traders son safe zone. Y ahí tienes el banco, el ATM, y ahí puedes retirar su ruble y comprar lo que guste. Entonces, el black market, ¿había uno o tres? Hay tres, pero uno es black market y ahí es solamente para venta de droga. Ok. Entonces los traders. Donde puedes adquirir más dinero. Entonces los traders son, hay dos mercados. Dos. Donde venden ropa, armas, coches, lo que te guste. Ah, sí, ya lo acabo de decir. También puede vender si lootea, lo cual hay mucho loot. Sí les digo que en este servidor hay muchísimo loot para todos. Y puede vender también en las áreas traders para más rubles. Ok, perfecto. Muchas gracias por la información, la verdad me sirve bastante. No sé si apareció en una buena zona, la verdad. Aparecí en la que dije, no, pues es la que puedo pronunciar mejor. Sí, pero si no es una buena área para lootear, es muy, muy buena. En los bosques te vas a encontrar con diferentes tipos de osos o animales. Ya ves que si cazas uno y le llevas al trader, te dan dinero por las pieles, por la carne y todo eso. Me dio mucho gusto haberte visto y que me explicaras todo esto porque la verdad te estaba muy perdido en todo. No, sí, ya cuando vienen jugadores nuevos me gusta por lo menos introducirme o cualquiera de los administradores para eso mismo, para cualquier pregunta que tengan o cualquier asistencia. No sé si tengas un radio todavía, pero si no te voy a dejar uno porque en los radios puedes comunicarte con cualquiera de los admins. Adicional al Discord o al chat, puedes comunicarte con nosotros al 887, la frecuencia del 887, si necesitas medicamento, comida, tienes problemas con zombies, siempre caemos ahí para ayudarte. Así no pierdes lo que tanto te costó agarrar, no pierdes tan fácil. Nos gusta ayudar mucho a las personas. También el servidor tiene misiones, si vas a la 977, te da la oportunidad para hacer misiones en el mapa, donde te va a salir, no va a ser audible, pero te va a salir en la pantalla que hay un sobreviviente en tal lugar, que dejó bienes y ahí te deja buen loot. Pero ve preparado porque hay muchos zombies. Sí, radio no tengo, pues acabo de aparecer. Déjame y te dejo uno. Yo voy a empezar a añadir esto para lo que se añade nuevo, ya que es algo que estamos usando bastante. Pero déjame y te dejo uno. Muchas gracias. Madre mía, estuvo bien que llegara el administrador porque estaba súper perdido. Había creado un personaje antes, ya había empezado a grabar, y pues tuve que reiniciarlo porque no era el personaje. Ok, ahí tienes en el suelo un radio y un 9 voltio que pueda utilizar. Muchas gracias, la verdad, súper bien que aparecieras por aquí, porque, ¿no? Estaba perdidísimo por ahí peleando contra un oso, qué sé yo. No, cualquier cosa, si no nos encontramos por la radio, puede ser Discord, o puedes presionar el Enter en tu teclado y solamente escribe Admin, y eso me llega a mí directamente, cualquier cosita. Estamos aquí para ayudarte, no que sea. Bueno, saberlo. Muchas gracias por todo lo que me explicaste y la ayuda. ¿Y el radio? Seguro, seguro, seguro que sí. ¿Hay algo que necesite? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Pues hasta ahorita, todo lo que me explicaste y todo, me quedó muy claro y creo que es lo que necesitabas saber. Perfecto. Yo soy, como le dije, yo soy el dueño del servidor, soy el enterador. Tengo a un médico, aquí no está conectado ahorita, pero se conecta más tarde, él te ayuda con todo lo que tenga que ver con ayuda médica. Y también tengo a otra administradora que se llama The Assassin, y ella también está para ayudar y para asegurar de que todo se mantenga en orden. Bueno, en cuanto al radio, me imagino que es otra pregunta que tendría en cuanto al RAID. El RAID sí se permite, si ves una base que está disponible, puedes tratar de hacer el RAID, pero si sale una persona al dueño del RAID y te pide que no lo haga, pues entonces tiene que atenerte y no seguir. Y solamente se puede reiviar por medio de las puertas o los gates, no se permite por las paredes o las verjas, porque el servidor no te va a permitir. Entonces el radio tiene que ser, es controlado, no exagerar. Sí, es controlado, es controlado, sí. Porque hay luz para todos, hay muchos materiales para todos. Los coches vienen con llave, si tú dejas tu coche, por ejemplo, si compras un coche y lo dejas por ahí cerrado, nadie puede engancharlo, nadie puede, pero si lo dejas abierto, igual que la base, pues entonces cualquiera puede entrar, si no estás por ahí. Bueno, pues entonces lo dejo para que siga y ya sabes cualquier cosita, pero nos dejas saber. Muchas gracias, buen día y cuídate mucho. Pues aquí nos estamos viendo. Seguro que sí, chao. Se fue, se fue. Pues bueno, este, wow, fueron los 25 minutos más largos y interesantes de mi vida. Que, pues vamos a proseguir. No me acuerdo en qué me había quedado. Bueno, entonces, repasando todo. Repasando todo. ¿Ven? Los helicópteros que vaya a ver, este, solo son de administradores, ya que, pues, las personas hasta ahorita no pueden tenerlos. Hay frecuencias, una es para misiones, la otra es para pedir ayuda. Eso, la verdad... ¡Una gallina! Bueno, un gallo. Genial, ojalá pudiera tenerla. ¡Se agachó! ¡Maldita! ¡Me la hizo, eh! ¡Se agachó! Muerte, 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 ¿no se muere? ¡Madre mía! Un calabacín. En teoría tengo dinero, pero tengo que ir al mercado. Chaqueta de traje. ¡Órale! Chaqueta de traje, ¿se ve bien? ¡Pantalones de traje! ¡Madre mía! ¡Estoy vestido! Estoy vestido para la ocasión. Mira nada más. Mira nada más qué ropa tengo. Solo faltan unos zapatos. Estoy elegante. Elegancia, la de Francia. ¡Chalequito! ¡Uh! ¡Chaleco de biker! Estoy formal, pero a la vez... Soy un biker. ¡Qué ropas más raras tengo! ¡Oh! ¿Me puedo llevar a ese cuadro? Bueno, ¿puedo venderlo? ¿Aquí cabría? Bajo. Acá. Lo muevo para acá. Y el cuadro... ¡Es mío! ¡Lo pintó Milo! Este Milo es un loco. Ok, vámonos. Todo por un cuadro. Madre mía, tardé todo. Muchísimo por un cuadro. ¡Uh! ¡Semillas de calabaza! ¡Puedo hacer mi huerto! ¡Puedo hacer mi huerto! ¡No! ¡No te creo! No tengo la pistola, no tengo... ¡Puedo sacar! ¡Abre esa puerta! ¡Barramos! Así. Toma. Ok. Nada. Una mochila, pero pues no. Ok. Cerramos. ¿Dónde están los cerillos? Los cerillos ya no me caben. La pistola la voy a tirar. Tiene ni balas, ni nada. Tengo un rifle, ¿para qué quiero una pistola? Casco de hockey. ¡Sleeping bag! ¡No! ¡Inventes! ¡No me cabe! ¡Ah! El de Biker le cabe en granadas. No lo había visto. No lo había puesto atención. ¡Ah! ¡El sleeping bag! ¡Oh! ¡Me lo llevo! ¡Vámonos! ¡Tengo el sleeping bag! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! El problema va a ser... ¿Puedo pegar con el sleeping bag? ¡Oh! ¡Mira! ¡Sí! ¡Oh! ¡Lo puedo poner! ¡Ah! ¿Qué genial es esto? ¡El sleeping bag! ¿Ahora qué rayos hago con el sleeping bag? ¿Y si pongo el sleeping bag? ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer con el sleeping bag? ¡Ah! ¡Quiero dormirme! ¡Ah! ¡Puedo guardar cosas! ¿No? ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡No sé! Hay que llevárnoslo. ¡Ven! 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 ¡Toma! ¿Tienda para el coche? ¡Ay! ¡No te creo! ¡Quiero todo! ¡Todo derecho por aquí! ¡De la derecha! ¡Quisiera poder llevarme una gallina! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Serio? ¿Luces de Navidad? ¡Pantalones Capri! ¡Un peluche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Losito de peluche! ¡Luces de Navidad! ¡El radio portátil! Justamente me dieron un radio. ¡Yo sigo con mi sleeping bag! Como si... Lo ocupara para dormir. ¡Siempre! ¡Lata! ¡What the fuck! ¿Le abre latas? ¿Ah? Ahora sí puedo comer lo que hay aquí adentro. ¡Alubias! Sleeping bag. ¿Me puedo poner lositos de peluche aquí en el bag? ¿Puedo poner el cuadro de la Monalisa en el sleeping bag? ¿Me puede hacer reparaciones del auto en el sleeping bag? ¿Me puede hacer limpieza de armas? Siento yo que así... El sleeping bag. A ver. Voy a hacer... Voy a acumular todo esto. Aquí. ¿Va? 400 adhesiva. Ahí está. ¿Ok? ¿Puedo guardar? ¿Puedo guardar el sleeping bag? ¿En serio? No. ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Ahora? ¿Sí? Ahora sí me deja. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Te pongo la Monalisa? No me deja empaquetar. Madre mía El juego ya sabe que Bueno pues ni modo Voy a tener que dejar ese rifle Voy a tener que dejar este rifle Pues vámonos Voy a terminar el capítulo de hoy por aquí chicos Ya se hizo muy largo Espero que os haya gustado No olviden suscribirse al canal si no lo están Y nos vemos en el siguiente Chau